Alumnos que no acreditaron correctamente al término del ciclo escolar tendrán la oportunidad de hacerlo presentando un examen de regularización para la obtención del certificado correspondiente y pasar al siguiente grado escolar, afirmó David Domínguez Povedano, directivo de la Escuela Secundaria Luis Álvarez Barret. Se les está dando la oportunidad que aquellos, estoy hablando de primaria, que aquellos que no pudieron completar la educación primaria por alguna situación va a realizarse un examen global de conocimientos a estos alumnos para que puedan obtener el certificado. Igualmente con los alumnos de secundaria que no hayan aprobado o acreditado alguna materia se van a estar realizando ya los exámenes de regularización a partir del 16 de agosto. Destacó, existen varios casos donde los mismos alumnos pensaban que iban a recibir calificaciones pese a no cumplir con todos sus trabajos. Han sido pocos los que están en esa situación. Que si no acreditases alguna materia, pues tienes que ir extraordinario y en el extraordinario poder presentar esas materias para poder aprobarlas y continuar tu educación. Muchos pensaron que se les iba a regalar la calificación y fui insistente en este caso durante prácticamente las veces que me entrevistaron que no iba a ser de esta manera. Y bueno, estamos viendo que así fue. Porque muchos de ellos ya presentaron, ya fueron designados a alguna escuela. Pero eso no quiere decir que ya tengan el cupo. Bueno, ya tienen el cupo, pero si no presentan el documento, pues obviamente van a ser rechazados. Expuso, deberán ponerse en contacto con sus maestros para presentar dicha evaluación. De que se pongan en contacto con aquellos maestros donde no obtuvieron calificación, en el caso de secundaria y en el caso de primaria, pues la misma situación con sus maestros de sexto grado, a fin de que obtengan el certificado y puedan seguir al siguiente peldaño educativo. En el caso de secundaria es desde primeros, segundos y terceros, sobre todo terceros que no pudieron obtener el certificado.